Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la noche de Nueva York, bienvenidos al gameplay de The Division. Como veis, estamos en Cap Hudson, ayer nos quedamos en la base de operaciones, pero hoy me he venido hasta aquí, hasta la base de operaciones, para ir haciendo las misiones que hay en esta zona, porque realmente empezamos en esta zona, pues habrá que empezar de menos a más. Y nada, vamos a ver qué nos ofrece hoy el juego. Como veis, tenemos dos misiones secundarias y dos eventos por aquí, así que vamos a ir haciéndolos y ya seguiremos con las siguientes zonas, que son algo de más nivel. Bien, pues vamos a dirigirnos lo primero aquí. Espero que os esté gustando el juego, a mí realmente me gusta mucho. Aunque... Aunque no tengo... No tengo mucho tiempo. ¿Eh? ¿Lo veis? Aquí me está indicando que vaya por aquí, pero por aquí no podía entrar. Tendría que moverme por otro lado. ¿Por dónde? Vamos a ver si por aquí, por aquí tampoco, pues vamos a rodear. Ya os decía que el GPS no es nada, como digo yo, totalmente eficaz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Por dónde nos llevas, majo? A ver por dónde nos llevas. ¿Por aquí? ¿Por aquí es? ¿Por aquí no es? Ah, es por aquí. Mira, 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 por aquí, por aquí. Bien. Identificada una reproducción eco cerca. Aquí nos quedamos encima. Está analizando, como veis, analizando. Cogemos el hecho. Y... Y vamos mirando a ver... ¿Qué podemos investigar en este...? ¿Qué es lo que pasó en esta zona? ¿Qué es lo que pasó en este pescado? No, cariño. Los necesitamos. Pero si a mí no me gustan. Joder, me dejé en casa la radio que me regaló, Faye. Funda de guitarra. Heather Lau. Esta es la Heather Lau. Ni hablar. No puedes ir ahí. Le prendí el fuego a la tienda de enfrente. Es muy peligroso. Como veis, son historias que han pasado... No quiero contactar con ella a diario y créeme, no quieras ver a Faye embadada. Son historias que han pasado. Y vamos viendo... Las vamos viendo o reconociendo. Y la verdad es tan interesantes. Bien, vámonos. Elegimos la misión. A ver dónde... Dónde nos manda. Pues no sé si no lo han dado como activa. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito, la fase 1 es un éxito. Ya me sabes. A ver... Pues chico... No sé por qué no me han dado. Bueno, vamos a lo nuestro. Sigamos con lo que tenemos que hacer. Un segundo, un segundo. Vamos a mirarlo. A ver por qué no... A ver por qué no... No lo han activado. A ver si es que hemos... Se nos ha olvidado. ¿Algo? Dale los palitos de pescado. No, niño. Los necesitamos. Ni hablar. No puedes ir ahí. Le prendí el fuego a la tienda de enfrente. Es muy peligroso. Pero si a mí no me gustan. Joder. Me dejé en casa la radio que me regaló Faye. Faye me dijo que contactara con ella a diario. Y créeme. No quieras ver a Faye embadada. No sé. No lo sé. Ahora mismo no... Supongo que nos ladran más adelante. La misión. Vamos para adelante y vamos a hacer los otros eventos y demás. Y después lo miramos. Tampoco es plan de perderse en el mapa. Mirando a ver dónde está la dichosa quest. Marcamos una misión. Por aquí no hay nada. Pues vamos a ir a esta. Ahora he dicho. Voy a intentar hacer los recorridos más cortos. Para que se os haga más ameno. Y si pasa algo, pues lo veréis. Ahora vamos. stock 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Los teléfonos los cogeremos todos de una vez, o si haré un vídeo especial donde voy recorriendo la zona y cogiendo el lore, espero que os guste como va a quedar, pero eso será en otro momento. Bien, lo ponemos por aquí. Tenemos el franco de adorno. Eh, eh, eh. Mira, estos nos dan un botiquín, muy bueno. Cogemos todo. Mira, acá apuntando es mucho más fácil. Podemos entrar. Aquí puedes arriesgarte a sacar la cabeza más porque los bichos, o sea, los enemigos quitan bastante poco comparados con otras zonas. Es catálogo oficial de la JTF. Pues vamos allí. Y miramos a ver si hay alguna cajita por aquí cerca. Mira, aquí está la caja que os decía siempre. Una escopeta Super 90. Vamos a ver nuestro equipamiento. Subimos de nivel, a nivel 7. Vamos a ver. Armadura 21 no nos mejora. Pues nos la rompemos. Eh, esto, romper, romper, romper. Y romper. Bien. Siguiente. Esto lo rompemos. Nivel 7, aunque la verde era mejor. Bien. Y nada más. Vamos a ver al siguiente, el siguiente sitio. Podemos, es que, es que, es que a ver. Podemos ir aquí. Podemos ir aquí. Podemos ir aquí. Y hacer un viaje rápido a la base. Y de la base, pues, hacer alguna de estas. Bien, pues, vamos a ir aquí. Agente, ¿tienes mucho lío? Es que tenemos un problema. Alguien ha trasteado con las antenas y seguro que a ti se te dan bien. Como eres tan inteligente y tal, ¿podrías arreglarlas? Qué pelota. Bien, nos vemos allí, chavales. Espero que os guste la forma de editar el vídeo, que estoy editando el vídeo con las cámaras rápidas, porque creo que es mucho más entretenido que ver todo el camino, que es un poco coñazo, la verdad. A ver, vamos a ver dónde está el paso para llegar arriba. Ahí va. No, no hay ningún problema. Esto es rápido. Los enemigos caen fácilmente. Bien, activamos la antena y nos dice que intercepta la red eléctrica. Bien, tenemos que llegar hasta allí. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos muevo. No sé si es por aquí. Vamos a ver. Sí, mira. Vamos por aquí. Nos subimos hasta arriba. Y vamos por el tejado. Se supone hasta esa parte. Por aquí debe haber enemigos. Pero ya veis que caen fácilmente, sin problema. Por eso os digo siempre que de menos a más, chicos, es más fácil. Aunque os dé algo menos de experiencia. Pero... anda, fíjate, qué bien lo has hecho. Ahora todo funciona a las mil maravillas. Ay, ojalá mire ni fuera así de apañado. Bien, buscamos los guantes que nos han dado y nos lo ponemos, porque nos mejora la armadura. Y... nos han dado una pistolera, pero siendo azul la que tenemos, pues no creo que la mejore. Y por aquí no veo ninguna cajita. No veo ninguna cajita. Así que nada, nos vamos a ir. Ya os digo que no siempre o no... No siempre encuentro las cajitas estas de las misiones secundarias. Y de los eventos. Bueno, vámonos. Tenemos que ir, como he dicho, hasta aquí. Así que, a lo dicho, voy para allá rápidamente. ¡Gracias por ver el video! Bueno, gente. Ya hemos llegado. Estamos aquí al lado de la zona de investigación del virus. Así que, vamos a entrar y a ver qué tal se nos dan las cajitas dichosas estas. Siempre os recomiendo... Mira, por aquí hay un teléfono. Os recomiendo que deis una vueltecita por los alrededores antes de empezar. A ver dónde está, a ver si hay alguna caja por aquí cerca o... O tenéis una cerca de otra, mejor dicho. Mira, aquí, para no perder tiempo, cogemos el peto. Y a ver, miramos... Nos mejora la armadura de 22 a 31. Y a ver la pistolera. Pistolera, como que no. Y seguimos. Bueno, empezamos. A ver. A ver, ¿por dónde es? Mira, por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Está aquí! Mira, ya está. Esta es fácil y sencilla. Ahora tenemos que subir arriba... ...a enviar los datos. Esto ya va a ser lo más complicado, pero vamos. Creo que lo vais a ver muy fácil esta misión. Subimos para arriba. Tenemos que ir al tejado, creo... Creo que voy a recordar. Por aquí no podemos ir. No nos va a dejar subir. Pues subimos por aquí. Bien. Hay que rodear. Lo ponemos por aquí. Podría haber dado... Al... A la bombona esta que tienen detrás, que es el punto débil, y que explotasen. Pero bueno. Esto no tiene dificultad, o sea que... Da igual. Voy a ir mirando a ver si hay alguna cajita de estas de equipamiento, pero... Mira, 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 mira. Aquí está. Nos dan una escopeta azul. De nivel 7 seguramente. Pero prefiero llevar de franco. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué pasa? Lo compré. Bueno, vamos a ponernos esta, venga. Empuñaduras. Cargada no tenemos. Y punto de mira. Mira refles. Disparo crítico. Disparo crítico, venga. Bien. Y nada. Pues ya hemos terminado, chicos. Ahora mismo... Vais a ver... Ahí va, mira, 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 mira. Aquí hay una misión secundaria que nos mandan a hacer. Vuelve a Camp Hanson. Bien. Vais a ver que los... Los... El lore del juego... Ha aparecido por la habilidad esa que nos pusimos en la base de operaciones. Esta de seguridad. Que cuando terminas las misiones secundarias... Y los eventos... Si te aparecen los archivos ocultos. Pues mira, aquí tenéis todos los archivos. Esto... Os dais una vueltecita. Yo os lo enseñaré. El recorrido. Y... El próximo día. Seguramente. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ir a Camp Hanson. Y de ahí nos movemos a la base de operaciones. Porque esto es de nivel... Cinco. Cinco. Bueno, también podemos ir aquí a esta zona. Pero... Creo que va a ser mejor hacer la base de operaciones. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos, nos movemos aquí. Viaje rápido. Bueno, esta zona ha sido fácil. Ya podéis... Ya habéis visto. Las lecturas indican que es una zona segura. No tiene ninguna dificultad. Y más cuando eres nivel 6. Pues... Bien. Nos indica que hablemos con este. Y nos da la experiencia. Cogemos la munición y los botiquines. Y... Nos vamos a mover. Nos vamos a mover. Aquí. No. He dicho que iba a ir aquí. Pues vamos aquí. Venga. Seguro es un éxito. Bien. Aviso. Saliendo de la zona segura. A ver cuántos puntos tenemos. Tenemos... Tenemos 240 de... De la ala médica. Y 40 de... Del ala de seguridad. Bien. Pues vamos a ir... Aquí. Aunque podríamos hacerlo al revés. A ver. Pero va bueno. Vamos a hacerlo por partes. Primero esta. Hay tiempo. Que nos va a sobrar el tiempo para ver... Información de división. Bien. Bueno. Pues ya estamos aquí. Estamos a... 24 metros. A ver qué tal se da la escopeta. Toma. En... Todo el pecho. Hemos dado. Bien. Investiga la zona. Investigamos la zona. Activar el eco. Bien. Investigamos la zona. Cogemos esto. Miramos a ver. Y elegimos desaparecer. Deja de al lado parte 3. Muy bien. Fácil y sencillo chicos. Solo hay que ir hasta aquí. Ya veis. Bien. Pues... Siguiente. Pues está aquí al lado. Pues está aquí al lado me parece. No lo han quitado. A ver. Vamos a ir entonces a hacer la tercera parte. Que está aquí al lado. Vamos por aquí. Ti, 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 ti. Está a 50 metros así que... Rápidamente llegamos. Bien. Asegura la zona. Sabéis que desde lejos la escopeta no es eficaz. Pero desde cerca vamos. Bien. Siguiente. A ver. Analizando. Reconstrucción completa. Activar. Cogemos esto. Eh... Miramos a ver. Parte 4. Y la parte 4 se supone que está subiendo por aquí. Vamos a hacerla. Ya que estamos aquí. Subimos por aquí. Nos metemos por acá. Miramos a ver si hay algún ítem. Para coger. Abrimos la puerta y... Y mira. Ropitas. Me tenías preocupadísima. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Es que me dejé en la radio, en el apartamento. Pero estoy bien. Aunque le he tenido que romper la guitarra a un tipo en la cabeza. Qué bueno. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Mirá, nada igual. Escucha, joder. Voy a enviar a alguien para que te pongas algo. Quédate donde estás y no te muevas. Si alguien somos nosotros. ¿Qué? Pues tú tendrías que estar por aquí cerca. Bien. Mira. Aquí tenemos la guitarra. Le he abierto el cráneo al pobre infeliz. Sí, que soy rápidos. ¿Puedo irme ya de aquí? Sí, hombre. Sí, mujer. Mejor dicho. Sí, mujer. Te puedes ir. Significa mucho para mí. Muchísimo. Enviaré una patrulla de la JTF para traerla. Pero que sepas que te debo una. Y gorda. Bien. No sé cómo darte las gracias. Cogemos la bala explosiva. Y... Mirá, vamos a ver si hay algo más por aquí. Una lata de conserva. Mira, pues aquí tiene otra, ¿eh? Bien. Y ya está. Esta misión ya está terminada. Fácil y sencillo. Después todo se empieza a complicar. Los enemigos son mucho más fuertes y demás. Vamos a ir... Aquí. Pero como os digo yo... Voy... Llego allí... Y seguimos. Así que nada. Nos vemos. Ahora. Bueno, gente. Si ya estamos aquí... Bueno, no estamos aquí. Quedan 160 metros. Pero vamos, esto no llegamos en nada. Acabo de coger una bala incendiaria. No sé si os habéis dado cuenta. Para que sepáis donde hay cajitas también. Ya veis que por el mapa está el ore disperso. A medida que vamos avanzando. Lo vamos viendo. También descubriendo, mejor dicho. Aunque al final, cuando haces todos los eventos y todas las misiones secundarias, te aparecen... En el mismo mapa. Y puedes cogerlos todos de una vez. Bien. Hemos llegado. Eh, 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 eh. Nos curamos. Y vemos dónde están. Los enemigos son un poco más complicados. Son un nivel 5. Pero bueno, no tienen que darnos ningún problema. Ya vamos, voy a... Go, 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 go. Vamos, vamos. Mira. Estos... Estos NPC... Es como si estuviesen de dos. No, pues igual. A ver. Vamos a hacerlo bien. Vamos de aquí para acá. Nos movemos a la cobertura. No, no. No, 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 no. No nos movemos. Que os matamos desde aquí. Toma. Cogemos el chaleco. Bien, bien por detrás. Vamos a esperarlos por aquí. Sabéis que la escopeta a corta distancia es mortal. Pero claro. Pasa lo mismo con el fusil de asalto a media o larga distancia. Alarga no tanto. Claro. Este va a morir, mira. Este va a morir. Eh. Vaya, jodió. Nos curamos. Y nada. Fácil y sencillo. Esto es una metalidora ligera. Y nada. Pues siguiente. Nos vamos a mover. Mira, aquí hay una misión. Vuelve a la base de operaciones. Pero antes de volver a la base de operaciones vamos a hacer esta. Esta vamos a hacer. Y... Y ya está. Y así. Terminamos esta zona. Y mañana... Más. Haremos... Pues posiblemente esta zona. Pero bueno, eso será mañana. O el próximo vídeo, mejor dicho. Bueno, nos vemos allá. Como siempre digo. Llamando al personal de la JTF cerca de P en plaza. Necesito extracción en el Kerman de la 34. Rehenes civiles. Bien. Pues ya sabéis. Hay que rescatar a los civiles. A los rehenes. Que están... Aquí. Que vamos. No hay ningún problema. Para esto. Vamos a esta cobertura. Cuando estemos cerca. Toma. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y ya está. Esto está hecho, chavales. Ya ves. Unos segundos nos ha llevado. Después todo se empieza a complicar. No os preocupéis. Si hay tiempo de hacer cosas difíciles, vamos a tener. Cogemos la llave. Y abrimos la puerta. Rescatamos a los rehenes. Gracias por salvar a los civiles. Buscamos la cajita dichosa. Y aquí está. Aquí está, chavales. Aquí está, agentes. Chaleco. Cogemos el chaleco. Miramos el equipamiento. A ver. Nos han dado... ¿Qué nos han dado? Bueno, nos han dado una... Una materialidad lejera que la vamos a destruir ya mismo. Y tenemos... Pues esto para la boca. Que nos jodan ahora. Bien. 28, 31, 25. Pues al final está el mejor. Destrazamos esto. Y esto es... Máscara. La máscara. Bueno. Claro. En fin. Hay veces que te bloqueas. No sé ni qué decir. Bien. Pues bueno. Pues ahora nos movemos a la base. Y con esto vamos a dar por terminado el vídeo de hoy. Que nos ha llevado un... Pues eso. Hacerlo en dos veces. Por motivo de la vida. Ya sabéis. Cosas que... Que cumplir. Pero bueno. El resultado es el mismo. Vamos a hablar con el oficial. Para que nos dé la experiencia. Por terminar las misiones. A ver dónde está. Este oficial. Allí. Ya veis. Aparece en color naranja. Y nos dan un diseño de mira con micro punto rojo. Y 2030 de experiencia. Y cogemos. Ve al piso franco de Hudson ya. Buen trabajo igualmente. Bien. Mira chicos. Esto es una... El... ¿Cómo lo digo yo? Pues es el banco. El banco donde es un baúl donde como si fuese vuestro banco para guardar los ítems que no... Que no podéis llevar o no vais a llevar o no vais a llevar o si lo queréis dejar otro personaje. Como veis aquí tengo un arma exótica. Liberador. Está bastante bien. Esto me parece que se utilizaba con la pistola centurión. Ya la veréis más adelante. Que por usar las dos se daban un extra. Pero me parece. Ahora no estoy seguro. Cada disparo de... A ver mira. Aquí está. Cada disparo del liberador aumenta en un 5% el daño del siguiente tiro a la cabeza con centurión. El centurión es la pistola que os digo yo. Hasta un máximo del 200% de daño. La muerte con centurión aumenta en un 10% de los... DPM. Disparo por muerte. Disparo por muerte. Puede ser. De todas las armas durante 10 segundos. No sé ahora exactamente lo que es el DPM. Ahora no... Debería ser disparo por muerte. Pero... Ahora mismo no lo puedo explicar. Bien. Pues eso es todo chicos. Espero que os haya gustado. Y... Y nada. Disfrutar del juego agentes. Hasta luego.